Vamos con Magdalena Martínez, es viernes, viernes de Mujeres en Movimiento. Gracias por acompañarme a nuestras cápsulas de Mujeres en Movimiento, este y todos los viernes en Despeda con Chuchuy, aquí en TeleSaltillo Canal 10, y nuestro tema hoy, ¿Cómo amar algo que no quiero? Cuando tenemos aceptación de las circunstancias en nuestra vida, podemos amarlas, amarlas para sanar cualquier situación, enfermedad o crisis, es indispensable amarla, y te preguntarás, ¿Cómo amar algo que no quiero? Nos han enseñado a amar solo las cosas que queremos o deseamos en nuestra vida, y sí, esa es la forma de pensar más común en nosotros, amamos lo que nos gusta, pero y cuando no nos gusta, ¿Qué hacemos? Nos frustramos, nos irritamos, nos baja el ánimo, pero esto también es válido y también es un proceso que necesita tener aceptación. Hoy quiero recordarte que no solo eres un ego, un ego que se altera cuando las cosas no van como tú deseas o como lo esperabas, somos un ser humano y justo en el ser está la diferencia, conectar con tu esencia real que eres, es más sutil, es silenciosa, es amorosa, y es desde ahí donde aquello que no nos gusta puede ser amado para ser transformado en amor y sabiduría. Amar tu crisis no es para hacerla eterna, es para hacer conciencia de lo que necesitas ordenar para sanarla. Amar tu enfermedad no es para que se quede en ti, sino para transformarla. Elevar tu calidad de pensamiento acerca de ella, te hace quitarle el poder a lo que enferma, y dárselo a lo que sana. Ama lo que no te gusta, como amas a un hijo, a un amigo, a un sobrino, en medio de sus errores, y le guías con tu cariño. Así, con tu bondad, con sabiduría, eso es lo que necesitas hacer crecer y perpetuar. La bondad, la sabiduría, la salud, la prosperidad, para ser plenos hay que abrazar nuestra oscuridad, aceptar nuestra luz, y así, dejar de hacerte daño y crecer consciente y emocionalmente. Gracias por haberme acompañado. Recibe un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo viernes. Y recuerda, ¡vuela alto! No para que el mundo te vea, sino para que tú veas al mundo.